Por ahí andan diciendo que la cosa está muy mala Y yo le digo al mal tiempo, al mal tiempo, buena cara Mira como me he quedado de un vaquero de antes, me he hecho cuatro chaquetas Y los niños se me salen por debajo de la puerta Alegra esa cara y vente arriba primo, alegra esa cara Vente un ratito prima los tíos con los manguaras Alegra esa cara, alegra esa cara, alegra esa cara Tengo un primo zapatero que es mi mejor amigo Que es mi mejor amigo, tengo un primo zapatero que es mi mejor amigo En asuntos de dinero la tiene, toma conmigo Cuando yo gano cuarenta mi primo se lleva veinte y de veinte se lleva diez Por lo visto se ha creído que voy a mediar con él Alegra esa cara y vente arriba primo, alegra esa cara Se llevaron la peseta cuando trajeron los euros, se llevaron las pesetas Y ahora se llevan los viejos todo el día usando cuentas Tienen callos en los dedos, seis euros son mil pesetas, mil duros son treinta euros A la pobre de mi suegra no alcanzan los dineros Alegra esa cara y vente arriba primo, alegra esa cara Vente un ratito prima los tíos con los manguaras Alegra esa cara, alegra esa cara Alegra esa cara Yo lo llevo a mi manera, esta es mi filosofía Esta es mi filosofía que no es ni mala ni buena Esta es mi filosofía Yo lo llevo a mi manera que la vida son dos días Vamos a brindar con agua que no tenemos pa' vino Y como no tengo dinero Mi mujer compra en el chino los abios del cuchero Alegra esa cara Vente arriba primo, alegra esa cara Vente un ratito prima los tíos con los manguaras Sevilla, tan sonriente Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente Sevilla enamora al cielo Para vestirlo de azul Andar sordo en ventriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Me sigo teniendo azar Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Me sigo teniendo azar Me gusta estar con su gente Sevilla tan cariñosa Tan torrena y tan gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora al río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla Me gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Me sigo teniendo azar Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Me sigo teniendo azar Me gusta estar con su gente Sevilla es mi amante Misteriosa reina mora Tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente de signo y de gozar Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente de signo y de gozar Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente de signo y de gozar Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente de signo y de gozar Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente de signo y de gozar Me gusta estar con suerte Seguida sigue teniendo su fuente de signo y de gozar Seguida sigue teniendo su fuente de signo y de gozar